Vamos a crear una cuenta en eBay para poder empezar a comprar. Para ello vamos a colocar las palabras eBay, damos a Intro para que busque. Bien, elegimos por ejemplo el primer enlace. Si en vez de entrar directamente en eBay Classic, aparecen dos ventanas a la izquierda Classic y en el otro Anuncios, los anuncios de la parte de la derecha, es el eBay más moderno que es el eBay de Clasificados, que es otro tipo de sistema de transacciones. El Clasificados es exactamente idéntico al de la página de SegundaMano.es, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar con eBay. Bien, para ello, para poder empezar a comprar, tengo que registrarme. Por lo tanto voy a pulsar en la parte superior en Regístrate. Y voy a proceder a rellenar estos datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como es una prueba, pues bueno, me pongo aquí ciertos datos. Aquí pongo un DNI. Previamente aquí, con esta pestaña, he calculado, recordar, ese DNI. Pues acaso. La dirección. Bien. Como ya en otros capítulos he escrito la misma dirección, el navegador me la ha guardado y la puedo utilizar. Si pongo la M, me aparece Madrid. Comunidad autónoma, fijaros, hay una flecha, no puedo escribir, tengo que pinchar en la flecha. Y elegir la comunidad autónoma. El código postal, como también lo he escrito otras veces, me aparece registrado, si no tendría que teclearlo. España lo dejo como está. El teléfono, pues por mi mente un teléfono. Fijaros, como aquí he puesto teléfono otras veces, pues bueno, pues me aparece aquí guardado. Dirección de correo electrónico. Pues esta vez vamos a poner, por ejemplo, una que tengo aquí guardada, de Hotmail, que tengo siempre para hacer este tipo de pruebas. Un poco rimbombante, pero bueno. Bien, acordaros de introducir una cuenta de correo que no esté registrada. A veces pasa que haciendo una prueba, registro una cuenta de correo en eBay, no la utilizo, años más tarde voy a intentar darme de alta y resulta que me estoy dando de alta con los mismos datos que me di en su momento y claro, me dice que el usuario ya existe. Cuidado con eso. Bien, vamos a poner aquí 20IPC 2011, una contraseña de al menos 6 dígitos, aparece aquí en este lado, ¿de acuerdo? Fijaros, tiene entre 6 dígitos y 20. Tengo que escoger una pregunta secreta. La pregunta secreta es una pregunta que el sistema me formula si yo olvido la contraseña. Tengo que elegir una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu mascota? Por eso que sé. Por ejemplo, Paco. El mes y el día del año de nacimiento, podéis poner lo que queráis. Y ahora para verificar que somos nosotros los que estamos dándonos de alta y no utilizamos un programa masivo, existe una imagen con unos dígitos que tenemos que introducir aquí. Esto se llama el CAPTCHA. El CAPTCHA lo vais a encontrar en muchos formularios en internet. Es un poco molesto, a veces los dígitos son bastante ilegibles, en este caso son muy legibles, y a veces hay que hacer varios intentos, aunque tengo la información que he introducido sea correcta, a veces la introducción de los dígitos de ese CAPTCHA no es correcta y tengo que repetirlo varias veces. Así que, paciencia. Es un sistema bastante actual de hace no demasiados años, y se surgió simplemente por el hecho de que no haya personas que de forma automata o masiva puedan generar o ocupar recursos de ese servidor. A ver, aseguran que la persona que sea de alta está delante del ordenador. Bien, marco la casilla de acepto y pulso continuar. El navegador me pide recordar la contraseña, le voy a cerrar, le digo que no. Y bien, ya me he dado de alta, en esta web me dice aquí, comproba tu correo. Solo queda un paso, hemos enviado un correo electrónico a tu dirección, tal, tal, tal. El mensaje que te hemos enviado, pulsa el vínculo, activar ahora. Mira en tu buzón de Hotmail. Bien, pues voy aquí al buzón de Hotmail. Esto hacerlo siempre seguido, no lo hagáis dentro de una semana, porque basta que estéis dentro de una semana para que tengáis que volver a... a tener que comprar algo y tener que activarlo. Voy a introducir aquí mi dirección de correo electrónico. Y aquí la contraseña. Voy a iniciar sesión. Y voy a ir a la bandeja de entrada. Bien, pues en vuestra bandeja de entrada, en vuestra carpeta de recibidos, dependiendo de donde creéis la cuenta de correo, aquí recibiréis un correo electrónico, pincháis sobre él para abrirlo, y veréis unas instrucciones muy claras que os dice pinchar aquí para activar la cuenta. Una vez que pincháis para activar la cuenta, automáticamente ya podréis acceder a eBuy con vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña. Vamos a ver cómo. Bien, una vez que estamos en la página principal, ya hemos registrado, ya hemos activado la cuenta. Vamos a pulsar en la opción Identificate. Elegimos el nombre del pseudónimo que tengamos, la contraseña, y pulsamos sobre el botón Identificate. Bien, a partir de aquí, ya podemos empezar a buscar, como vimos en otro capítulo, podemos hacer un seguimiento de los artículos, podemos comprar y pagarlos. Si quiero ver un resumen, voy a la opción Mi eBuy y Resumen. Y aquí tengo una serie de opciones. En este apartado de aquí, tengo los mensajes que yo envío o otros, en este caso, vendedores o compradores, me envían preguntando, responderme a una cuestión sobre algún artículo. Bien, aquí en lista de seguimiento, son artículos que yo he seguido, que tengo pendientes, que no he comprado. Fijaros, los precios, la mayoría son comprarlo ya. ¿Por qué no hay ninguno con una puja? Porque ya habrían caducado. ¿De acuerdo? Bien, aquí le dicen los días que le queda el artículo, dos días, tres días, veinte días, etcétera. Aquí hay un artículo sin foto. Fijaros, está caducado ya. Bien, aquí tenéis, ya sé que aparece mucha información, tenéis que tener paciencia. Aquí aparece un resumen de las ventas, o artículos vendidos, pagados, comprados, accesos a algunas de las informaciones más importantes, sobre, por ejemplo, comisiones y tarifas, para que sepáis más o menos qué cuesta por un anuncio, la tarificación, los porcentajes, y bueno, tener paciencia porque va ahí, cuesta un poco y se aprende poquito a poco. Ahí tenemos los artículos, si hubiera alguno, empuja si estoy pujando, fijaros, no estoy pujando por ninguno, y no tengo ninguno en la venta. Si hubiera alguno en la venta, aparecería aquí, y si estuviera intentando pujar por alguno, me aparecería aquí. Fijaros, si soy el máximo pujador, si no lo soy, etcétera. Y aquí, como os decía, tengo un pequeño resumen de aquellos artículos que están en seguimiento antes de iniciar la compra de ambos. Por ejemplo, si yo quisiera comprar, por ejemplo, este artículo, pincharía sobre él, leería sus características, los gastos de envíos, aquí la traducción, más o menos, el cambio de moneda, si no utilizar un cambiador de moneda, un conversor, aquí aparecen los votos de esta persona, fijaros, este tiene 98,8, claro, son 104.000, pero bueno, si pincho la opción de los votos, fijaros que tiene en el último mes 98 negativos. Sí, es cierto que es el 98%, pero 98 negativos son muchos votos negativos. Entonces, si pincháis en estos 98, pues, podéis haceros una idea de los votos negativos. Por ejemplo, este dice que no lo ha recibido todavía. Fijaros, 22 de mayo, 2 de mayo, bueno, habría que ver cuándo lo ha pedido, porque este tipo de artículos generalmente suelen tardar entre 20 y 30 días. Y si encima ha habido algún tipo de paro, por ejemplo, con el tema de los aeropuertos o con los transportes, o simplemente lo pueden detener en aduanas, pues evidentemente tardan en llegar. Este dice que lleva más de un mes y medio y todavía no ha llegado. Otro no ha recibido el artículo desde el 4 de abril, está el día 30, bueno, esto está ahí todavía. El producto no es correcto, está mal y no corresponde a lo que él vendía. Aquí otro dice que la llegada no es correcta. No hayan recibido el artículo. Bueno, fijaros, la mayoría son de personas que han comprado incluso en otros países. Nunca la ha recibido, otro que dice Nunca la ha recibido y no le da ningún tipo de respuesta ni de ayuda sobre qué pasa. Bueno, pues aquí la gente que se queja se queja todo sobre lo mismo. Que tarda mucho, más de un mes, no le llega, defectuoso, entonces este comprador para mí no es un comprador fiable. Tiene muchos votos, los votos son muy positivos, pero fijaros, dentro de los votos positivos, claro, tiene 110.000 pero tiene 1.300 compras negativas y 1.400 neutras, son muchos. O sea, un persona que sea fiable no puede tener este índice. Entonces, en este caso, yo voy hacia atrás, vuelvo hacia atrás otra vez, vuelvo hacia atrás y en este caso, este artículo le selecciono directamente con esta casilla, me voy a la opción más acciones, así me deja, me deja, bueno, pues aquí abajo y le doy a eliminar porque no quiero saber nada de este vendedor. Es una forma de hacer una criba, esto lo podéis hacer directamente cuando vais a comprar un artículo, tenéis 4 o 5, no os precipitáis en el primero, elegís varios y comprobáis cuál es el precio de cada uno de los artículos y el índice de fiabilidad, fiaros de otros usuarios, luego hay casos negativos que bueno, que ha tardado 3 días más, bueno, pues eso tampoco es negativo, ahora, que tarda más de un mes y pico, que el usuario no responda, que no dé alternativas, que no lo envíe otra vez, eso sí es problemático, eso quiere decir que no tiene un buen nivel de fiabilidad. Pues nada más por contaros, que tengáis cuidado y bueno, pues sigáis un poco la tónica general, sobre todo al principio, antes de vender nada, lo más práctico es empezar a comprar para que los vendedores vean como un comprador fiable, una persona que paga correctamente, que no tiene problemas, para que podáis pasar, digamos, esa criba impuesta por algún vendedor con una política de privacidad a la hora de o uso fraudulento, que podáis ser un comprador que no vais a comprar el artículo o un competidor que quiere quitar al otro en ese momento en eBay para poder vender su artículo de forma independiente, sin tener ningún tipo de competencia, entonces bueno, tened mucho cuidado con eso y yo os sugiero que compréis cosas pequeñas, ganáis un poquito de popularidad, votos positivos y luego ya, si ya queréis vender pues bueno, pues un artículo, pues un artículo,